La Fiscalía General de la República aseguró que existió un segundo tirador en el homicidio del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, en el que participó un agente del Cisen. Sin embargo, un juez federal rechazó ordenar su aprehensión por lo que dijo que apelará a la resolución porque en este asunto también está involucrado Genaro García Luna. Indicó que hace 20 días el juez V del Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de apruebas presentadas por la FGR que implican a Jorge Antonio S. El señalado era agente del Cisen asignado a cubrir al candidato presidencial y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro García Luna, quien era subdirector operativo en el propio Cisen y fue quien lo rescató en Tijuana, Baja California. Las pruebas presentadas por la FGR en contra de Jorge Antonio S. demuestran su presencia en el lugar del homicidio en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos. Todas las pruebas aportadas por la FGR y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima. Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado en ese lapso disparó un arma y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer, apuntó. Asimismo, dijo que un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos. Al momento de los disparos del cual huyó y niegan que él haya ayudado a transportar a Luis Donaldo Colosio cuando estaba herido. La dependencia aseguró que el video en el que quedó registrado el primer disparo y el cual el juez le pretende dar valor frente a todos el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador, es decir, Mario Aburto Martínez, y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. A pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, advirtió que interpondrá un recurso de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que en el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.